Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición informativa aquí en Canal Telesur, especialmente en Noticiero Central. Como siempre es un gusto acompañarnos en este bloque informativo para darles a conocer a todos ustedes lo que ha sucedido durante el día. Y la noticia del día de hoy ha sido pues la sentencia de los docentes que lamentablemente les habría ratificado esta medida. El día de hoy los docentes y padres de familia en apoyo moral a los cuatro docentes que injustamente fueron sentenciados a cuatro años de pena suspendida realizaron este plantón pacífico en los exteriores del Poder Judicial exigiendo justicia. En dicho plantón hemos encontrado inclusive a exautoridades quienes se sumaron a esta manifestación y quienes señalaron que la justicia duerme y el sueño de los justos condena a inocentes. Los pancartas totalmente organizadas, todas ellas, vemos acá también a un docente en la puerta del Poder Judicial con su pancarta que dice justicia, maestro, profesor, buenos días, para telestudio y red de expresión, apoyando a sus colegas. Así es, pidiendo justicia acá al Poder Judicial. Somos padres de familia que estamos con los maestros. ¿Son padres de familia ustedes? Sí, padres de familia. ¿Usted qué opina sobre la decisión tan rápida que habría tomado días atrás el Poder Judicial? Está querido solamente sorprender, pero a nosotros no nos va a callar, no nos va a asustar, vamos a recalmar justicia a favor del maestro. Bien, bien, muchas gracias. Bien, entonces este padre de familia está acá para apoyar a estos cuatro docentes que han sido injustamente sentenciados a cuatro años de pena suspendida. Esta también podría haberles una inhabilitación a sus títulos profesionales. Vemos tres docentes también acá con la bandera. Están aquí todos ellos totalmente reunidos. No, es para estirarla, es para estirarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Para hacer su reflexión, apoyando a los maestros. Sí, hemos venido a escuchar la sentencia en texto completo y de ello ya vamos a sacar las conclusiones, las motivaciones. Pero de antemano está claro que es una criminalización de la protesta popular, de la protesta social. Y nosotros no podemos permitir esa situación. Ahora, ¿se piensa tal vez que las pruebas que se les ha puesto a los docentes han sido armadas? Sí, pero eso no tiene fundamento alguno. La cuestión es concreta. La protesta social está siendo criminalizada. Y ahora esto va a continuar. Va a profundizarse porque el modelo económico y la presidencia de la República están fuertemente empeñados en silenciar toda voz de protesta. Nosotros debemos estar unidos. Esto debe seguir de reflexión para nosotros. Los maestros no pueden estar separados, divididos por razones políticas. La solidaridad de clase, el interés de clase es el que debe primar. Si estamos débiles nos van a golpear. Que sea un motivo de reflexión y serenidad y firmeza. Esto no se acaba hoy día. Todavía tenemos la opción de la apelación. Pero ya debe organizarse la protesta, la organización sindical y también debe organizarse la defensa. Eso es lo que yo podría aportar. Muchas gracias. Entonces ha sido opinión de un dirigente más. Están llegando padres de familia, señora Cristela González. Yo creo que esa es una obligación. Es un deber del magisterio. El magisterio son profesores que tienen una formación y esa formación que transmiten a sus alumnos de valores. Valores. ¿Qué cosa es en estos momentos? La solidaridad. ¿Qué son los derechos y los deberes? Y este es un deber del profesor apoyar a sus compañeros que han luchado por una causa justa. Y si es una acción legal, una acción de lucha, muy bien. Sí, aprovecho este medio para hacer un llamado a los maestros que todavía quizás estén dudando en las aulas. Recordarles de que los maestros, los cuatro maestros, no les van a descontar una hora. No les van a descontar un día. Ellos les van a descontar cuatro años. Cuatro años que van a estar impedidos de elaborar. En ese sentido, creo que tenemos que ponernos la mano al pecho y hacer un llamado a la conciencia para estar presente en este acto, en este plantón de solidaridad y respaldo a las cuatro maestros. ¿Ustedes se van a mantener en los exteriores o alguno de ustedes va a pasar a acompañar a los docentes en las salas de audiencia? Amigos, el pueblo está contigo. Amigos, el pueblo está contigo. Pero ahí no quedó todo. El juez, el día de hoy, el magistrado, encontró responsables de obstruir el tránsito en la carretera binacional a la altura del expeaje de Zamegua, la madrugada del 25 de julio. Además, la pena suspendida de cuatro años, los profesores también deberán pagar 200 por concepto de reparación civil y reglas de conducta. Edgar Flores, abogado de uno de los maestros, ha sostenido que apelará a la resolución judicial en primera instancia y confía que la sala de operaciones absorberá todos los cargos en los docentes. El juez de la enseñanza se presenta por la república, en el interrupción de la audiencia del sistema penal, Bacha Claude o Tercía Navío, fue el desembolsado penal, un personal de la inscripción, corresponde a la acreditación de las partes fujudentes. Ministro, buenos días, abogada Bíliflo Ramos Cáceres, correspondencia del colegio de abogados 1077 y demás datos consignados de nuevo. Buenos días, buenos días a los colegas de la ONU, Francisco de Alvarez Mita y para encima de las profesoras de la ONU, la Paz Aparri y Marilena Manochino. Buenos días, presidente, buenos días. Por la defensa de Luis Gonzaga, la causa primera, abogado Elvido Número Valls. Buenos días a todos. Buenos días a todos, presidente, buenos días. Gracias. 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 Que las protestas se criminalicen, ¿no? Mira, ¿qué estamos diciendo? De que las próximas huelgas ya no salgan a las calles. Simplemente se queden en sus cosas y no reclaman. Eso no es España. Dice, ¿qué es eso? No hay pruebas contundentes. No hay pruebas objetivas de daños. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí se está tratando de callar. Si mañana salimos por la defensa del medio ambiente, reclamo a Callaveco, así nos van a callar. Entonces, acá estamos en la pista hoy día. Que no lleven, pues, pero no puede ser. Entonces, las autoridades... Y también vemos la cantidad de personas que se han... Ustedes han estado presentes en esta lectura que ha hecho el fiscal Claudio Tamirano. ¿Cuál es su opinión al respecto, profesoras? Mire, yo he estado tratando de escuchar, a pesar de que la lectura era muy bajita, ¿no? Se incomodó bastante. Pero en algunas partes sí se escuchó. Y me llama mucho la atención donde indica que supuestamente, por alguna foto, ya, se supone, dice, que ellos han puesto las piedras y las llantas. Así dice. Y no me parece que de suposiciones puedan darse sentencia. Nos vamos a una pausa. La primera pausa del programa. Tenemos más información para compartir. Usted continúe con nosotros. La primera pausa del programa. La primera pausa del programa. ¡Suscríbete! 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 super cotizadas, operación de maquinaria pesada, mecánica de maquinaria pesada, topografía y geodesia, seguridad minera e industrial, computación e informática, almacén y logística separa tu vacante ya en el Instituto Técnico Profesional Flavisur, en Moquegua Calle Piura 142 teléfonos 053 50 74 76 WhatsApp 959 45 02 23 Música 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 Bien amigos, vamos con más información y el escritor moqueguano Joel Benítez ha señalado que está a punto de dar inicio a un nuevo trabajo literario dijo que a diferencia de su primer libro este, será mucho más real y basado en nuestro país así mismo ha señalado que la mejor base para lograr una gama de ideas en cuanto a la lectura es de tener una persona dedicada y para ello es necesario el apoyo por parte de los padres a sus hijos por permitirme estar en su medio de comunicación les comento que si bien es cierto ya estoy avanzando con la segunda novela quiero que esta novela sea una novela histórica quiero cuidar bastante con la historia del Perú ¿por qué? porque como dijo un filósofo Raymond Aron dijo el hombre hace la historia pero no sabe la historia que hace quisiera cambiar ese contexto que se tiene acerca de la historia quisiera que a cada persona cada alumno de los colegios de universidades sepan la historia del Perú es por eso que esta vez para mi segundo libro estoy ya avanzando recientemente con mi novela que quiero que sea histórica bien Hace ya unas semanas atrás el Ministerio de Cultura habría realizado una actividad acerca de las nuevas promesas dentro de la escritura peruana ¿cuál ha sido en el largo de todo este tiempo la experiencia que tú has logrado conjuntamente con aquellas personas que se han presentado en esta actividad? ha sido una experiencia muy motivadora muy bonita yo aprendo todos los días de las personas con las cuales yo me rodeo hemos tenido como invitado especial al escritor Carlos Enrique Freire él es el único hasta ahora que conozco es el único militar que ha publicado libros ahora último ha publicado La Guerra que Hicieron para Mí con la editorial Planeta es una editorial si bien es cierto española tiene sede acá en Perú la sede acá en Perú le ha aceptado el libro La Guerra que Hicieron para Mí y bueno es un ya escritor reconocido que siempre está gustoso de venir a Moquegua es una experiencia maravillosa hemos hablado sobre diversos temas de la literatura yo he hablado sobre el tema del lenguaje inclusivo que tanto se hablaba y bueno estoy avanzando estamos avanzando en ese tema literario ese tema ha sido una iniciativa de la Dirección de la Cultura y conjuntamente con otras instituciones también y bueno invito a todas las personas a que les motive la lectura el apego hacia la lectura empiece en casa así que les aconsejo vamos con más información la Coordinadora Regional de Inmunizaciones la licenciada Diana Vargas ha señalado que ya se vienen realizando campañas de vacunación en contra de la influenza ella también a su vez ha indicado que llegará una nueva dotación la cual estaría siendo entregada para vacunar a los niños y a los adultos mayores de nuestra región El cicliaje se inicia en el mes de abril tendiendo nosotros las primeras dosis enviadas por el nivel nacional a fines del mes de abril 2.500 dosis que han sido repartidas inmediatamente a los establecimientos de salud las 2.500 dosis era el 13% de la programación que teníamos que recibir y el día de antes de ayer hemos recibido 10.000 dosis más que han empezado a ser repartidas desde el día de ayer ¿no? La vacunación es de acuerdo a la norma técnica de inmunizaciones el 100% de niños menores de 3 años el 12% de personas de 3 a 59 años con comorbilidad el 50% de adultos mayores y el 35% de gestantes ¿Usted tiene estadísticas de la situación que se vive con las personas en cuanto a la influenza? La Jerez Amoquegua no tiene ningún caso de influenza hasta el momento a nivel nacional tampoco tenemos reportes de personas que hayan presentado la enfermedad hasta el momento ¿no? El avance como les digo de la vacunación es mínimo hasta el momento ya que nos acaba de llegar la cantidad más fuerte el día de antes de ayer que son 10.000 dosis ¿Cuál es la estrategia que se utilizan para aplicar las inmunizaciones? Se está vacunando en centros de salud y también casa por casa como es población específica según norma técnica se busca a los adultos mayores supongamos en albergues ¿no? en centros como donde ellos acuden a hacer actividades a los niños se va a acudir a las instituciones educativas a las CONAMAS y especialmente cuando acudan al establecimiento Ahora, licenciada en caso de que una persona se encuentre ya resfriada ¿podría aplicársele esta vacuna de inmunización? Tendría que pasarse el proceso del resfrío e inmediatamente después se le administra la vacuna de la influenza sin ningún problema Bien, doctora también hay algunos reportes que mencionan que aplicarse esta vacuna más de 5 dosis conlleva un riesgo ¿Qué información podría darnos con respecto a eso? Esos son los grupos esa información sale de los grupos antivacunas no es cierta la vacuna es estacional es elaborada todos los años con la cepa de cada año durante el mes de enero, febrero y marzo es por eso que recién se cuenta con esta vacuna a fines del mes de abril Vamos con más información y el día viernes estará en Lima entregando pues la declaratoria cultural del carnaval de Pukina así es que el profesor Omar Benítez director de la dirección desconcertada de cultura nos ha dado mayores alcances ya el alcalde de Pukina se encuentra con todos los preparativos y llevando productos bandera de su región En la satisfacción en enero el día 15 16 de enero nos llegó el informe de la dirección nacional de patrimonio inmaterial que dirige la doctora Soledad Mujica pidiendo que se valide el informe técnico sobre esa calificación aquí en Moquegua con las autoridades de Pukina hablamos con Erwin Abuelo que es el alcalde de Pukina vino vinieron cuatro personas hicimos aquí la validación corrección la rectificación en lo que ellos quisieron hacer con el informe se volvió a remitir a la dirección nacional de patrimonio inmaterial con la doctora Soledad Mujica y regresó la resolución ya en el peruano el día 16 de febrero fue franquita sumamente rápido el 16 de febrero tuvimos la resolución el día 3 de marzo yo estuve en Pukina porque se llevaba a cabo el carnaval de Pukina en Pukina fuimos para el concurso hemos francamente participado en un evento extraordinario nos alegró ver toda la disposición de las comunidades y los poblados que están participando en esta fiesta todos están muy felices con esta calificación de patrimonio cultural de la nación porque ya pasa las fronteras regionales pero el alcalde me habló de la posibilidad de que esa resolución formalmente se entregue en la ciudad de Lima entonces conversamos con la oficina del viceministro de patrimonio cultural de industrias culturales tardó un poquito la respuesta pero ya no confirmaron ya han aceptado que se lleve a cabo este viernes 24 a las 7 de la noche en el club departamental Moquegua lo que demoró ha sido la decisión para que el viceministro salga del ministerio de cultura a entregar la resolución en otro ámbito porque normalmente se entrega en el mismo ministerio pero el alcalde de Pukina quería que la resolución se entregue en la casa de los moqueuanos en Lima que es la casa que es el club social el club departamental Moquegua nosotros habíamos conversado con el presidente José Díez Canseco un tipo extraordinario de muy buena disposición dijo si necesitan el espacio ahí lo tienen úsenlo el alcalde de Pukina ha enviado el documento formal ya está todo en orden ha enviado una persona el día domingo de avanzada para que vaya estableciendo todo lo que corresponde a una muestra fotográfica que están armándose ya en el club departamental Moquegua y para que coordine también con el ministerio de cultura con el viceministro del patrimonio cultural todo eso ya está armado el día de hoy está partiendo una delegación de 50 personas desde Pukina rumbo a Lima yo sé de que es un esfuerzo sobrehumano que ha logrado gracias a Dios el apoyo del gobierno regional del municipio provincial alguna empresa privada para que logren el traslado de 50 personas que están viajando vamos a conversar quieren presentarse también en el Congreso de la República vamos a conversar el día de hoy hacer la gestión con el congresista Antonio Ceballos en el que les hago un espacio un tiempo para ver si es posible que se presenten al día siguiente o al mismo día 24 a mediodía pausa comercial retornamos con más información y un espacio en el que le ha a la gente que se presenten a la gente en el que le ha llegando a la gente o al mismo día que se presenten Moquegua de mis ensueños Dulce belleza escondida De legal que recreo Si de reposo sosiego Terruño de mis ancestros De alma, vida y tradición Ya está en Moquegua El mejor instituto que forma los mejores profesionales En Lima, Arequipa Ya está aquí Y sí Tenemos las mejores carreras profesionales Con mejor perspectiva del mercado Contabilidad, administración Secretariado ejecutivo Computación e informática Con título a nombre de la nación Nuestros profesores son los mejores Informes y matrículas Calle Piura 142 Celular 959-450223 Somos Y sí Del 23 al 26 de mayo Todos tenemos una cita en Samegua Ven y participa en el Festival de la Palta Samegua 2019 Una iniciativa para promover las bondades De nuestro exquisito producto bandera Acompáñanos el 23 y 24 de mayo Desde las 2 de la tarde En la jornada de capacitación Sobre conservación y elaboración De derivados de palta Dirigida a comedores populares El 25 de mayo te esperamos Desde las 3 de la tarde En el encuentro de productores Y en las capacitaciones que ofreceremos Sobre normas técnicas de exportación Y sobre la elaboración de bioestimulantes E insecticidas orgánicos Y el domingo 26 No puedes faltar al Gran Festival Gastronómico de la Palta Desde las 10 de la mañana En la Plaza Principal Informes e inscripciones Gerencia de Desarrollo Económico y Social De la Municipalidad de Samegua Organiza Municipalidad Distrital de Samegua Promueve Casa Nuestra de Sounder Perú Desde niño Siempre quise ser un campeón Luchar por lo bueno Y tratar de ser el mejor Claro Y como no Si tengo a mi lado A la mejor maestra La mejor administradora La mejor enfermera Y la mejor amiga En Santa Catalina Todas las mamás son campeonas En esta campaña Haz como yo Saca tu crédito Y alcance el triunfo que mereces Además Participa del sorteo de 7 combos grill En Santa Catalina Siempre te damos más En Moquegua Llegó el Instituto Técnico Profesional Flavisur Y este 2019 Se viene con todo Con carreras super cotizadas Operación de maquinaria pesada Mecánica de maquinaria pesada Topografía y geodesia Seguridad minera e industrial Computación e informática Almacén y logística Separa tu vacante ya En el Instituto Técnico Profesional Flavisur En Moquegua Calle Piura 142 Teléfono 053-5074-76 WhatsApp 959-4502-23 ¡Adiós! 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 Vamos amigos con más información y el día de hoy, 22 de mayo, se celebra el Día de la Biodiversidad Biológica. En tal sentido, el día de hoy se ha realizado una importante feria informativa en la plaza principal de nuestra ciudad, dando a conocer sus bondades. Oscar Moscoso Herrera, encargado de la sugerencia de desarrollo estratégico de recursos naturales del gobierno regional de Muquegua. El día de hoy, por conmemorarse un aniversario más del Día Internacional de la Biodiversidad de Recursos Biológica, estamos acá presentes en la plaza de armas con la finalidad de dar a conocer a todo el público de todas las especies, ya sea flora y fauna, que se encuentran en nuestra región. Por lo tal, vamos a repartir a todo el público presente material didáctico, para tal motivo. Pero es una feria con una campaña informativa, más que todo, para concientizar a la población, ¿no? Así es, así es. Justamente me acompaña acá la ingeniera Melisa, que le aderece también a la sugerencia, que también está apoyando. Estoy como residente, sí, en el proyecto Instalación del Servicio de Gestión para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, aquí en la región Muquegua, el proyecto Cirecom. Bien, es cierto, es el día 22 de mayo, este Día Internacional de lo que es la Diversidad Biológica. En sí, esto es fundamentalmente para nuestra salud y bienestar en sí de los seres humanos. Insto a todos los gobiernos locales, municipales, regional y nacional, y también a las diferentes empresas privadas que tenemos aquí en Muquegua, ¿no? Y toda la sociedad civil en sí, a adoptar medidas urgentes para proteger y gestionar de manera sostenible la frágil, frágil, mejor dicho, e imprescindible red que va a sustentar en sí nuestro único y excepcional planeta, ¿no? Y más que todo ahora nos estamos basando, como lo mencionó aquí el sugerente, Max Moscoso, es en dar a conocer, nosotros ya hemos tenido una previa, un viaje a Chojata, donde hemos visto las diferentes especies de flora y fauna que tenemos allí. Entonces queremos que la población de Muquegua en este día tenga un poco de conocimiento y sepa, ¿no?, qué especies están en extinción y vamos a darles pequeñas charlas, de repente a los que se acerquen por ahí, este, vamos a instruirlos, ¿no?, y darlos a conocer esto y vamos a también entregar materiales como calendarios, este, trípticos, afiches, ¿no?, para que ellos puedan tener de conocimiento. Claro, sugerente, ¿hasta qué hora van a permanecer aquí en la plaza ustedes? Está programado aproximadamente hasta el mediodía, ¿no? Y si sea el caso, puede programarse hasta la, hasta la una y la tarde. Claro, Ingeniera, una invitación a la población. Vamos con más información y son ya alrededor de 4 millones de peruanos que tienen una enfermedad mental de no tratarse. Esta puede incapacitar a las personas para enfrentar los problemas del día a día. La psicóloga de salud Lupita Díaz ha señalado que los casos de salud mentales se han incrementado considerablemente también en nuestra región. El funcionario de la municipalidad de Mariscal Nieto, en el cual hemos mostrado que ha habido un incremento de la incidencia de los principales problemas de salud mental a nivel regional, de los casos principalmente de violencia en el ámbito familiar y de los trastornos afectivos, llamemos depresión, ansiedad, en toda nuestra población, ¿no? Y vemos con bastante preocupación que, por ejemplo, los casos de depresión, ansiedad, se inician con mucha fuerza ya desde la infancia, desde los 5 años en adelante, desde los 12 años en el adolescente. Claro. Psicóloga, en lo que va del año 2019 se han registrado, por ejemplo, dos casos de suicidios de menores de edad en la región Boquegua. Esto es un problema de salud mental, ¿no? Porque, ¿qué podría ser en tu caso? Sí, el suicidio es un problema de salud mental, quien la padece, independientemente de la edad, es un problema que está muy relacionado con el poco control de impulsos, con trastornos de depresión principalmente, que hace que las personas no encuentren soluciones a los problemas que puedan tener. Los problemas siempre van a existir, siempre uno va a vivir con problemas. Lo importante es de que podamos encontrar una solución, lo importante es que los adolescentes y los niños aprendan a solucionar los pequeños problemas, no importa si son pequeñitos, que encuentren alternativas de solución. Y en el caso de los adolescentes, en el caso de los niños, hay que enseñarles en casa a que tengan que elaborar estrategias o habilidades que les permitan enfrentar estas situaciones de problemas, que para ellos son problemas. Y bueno, de acuerdo a nuestras edades, responsabilidades, vamos a tener otros tipos de problemas. Pero lo importante es de que en los años cortos de la vida, les enseñen a tener esas habilidades, a cómo resolver sus problemas. ¿Y por qué mayormente se da, por ejemplo, estos casos de suicidios, mayormente en adolescentes? No, no solamente en adolescentes. Por ejemplo, en la estadística 2018 hemos encontrado que al menos 10 adolescentes han llegado a los hospitales en enfermedades de emergencia con conductas de autolesión. Pero desde los 18 años, donde se han encontrado ya más o menos 29 jóvenes que han atentado contra su vida, pero se da en el transcurso de los años. Principalmente es en los años de juventud y primeros años de la adultez. ¿Qué se le recomienda más que todo a los padres de la familia, a los profesores? Porque a veces hay ciertos niños que no cuentan sus problemas o lo que les pasa y a veces pues toman estas decisiones fatales. El acompañamiento de los padres es ese que el niño está todavía en el vientre materno. Este acompañamiento tiene que ser por lo menos hasta los primeros años de juventud. Los padres de repente dan mucho acompañamiento durante los primeros años de la niñez, pero poco a poco van soltando a los niños. El acompañamiento emocional, la formación, la crianza tiene que ser permanente, tiene que ser un continuo. Bien, vamos con más información y el rechazo a la actitud de una madre de familia contra una profesora y sus alumnos. Hoy se realizó un plantón en la institución educativa de Chen Chen, señor de los milagros. Así es que los mortificados padres de familia habrían solicitado la intervención inmediata de las autoridades para resolver este conflicto. Estudiantes al interior del colegio, ya que se estarían presentando diversos problemas. ¿Han conversado con el director? ¿Qué solución va a dar a ese problema? Se ha hablado con el director, ya se ha hablado, se ha presentado unos documentos. Acá tenemos unas actas con documentos que ya se ha presentado. El director también dice que ya le ha dado trámite, ya, pero el problema que ahorita, o sea, hizo hace tiempo. Y nuevamente sigue la señora, o sea, sigue entrando. ¿Quién es la madre de familia que está en este problema? Bueno, el nombre no lo sé la señora, pero es su mamá de la señora Pamela, de la hijita se llama Pamela. El nombre de la señora no lo sé. Ahora, ahora, ¿es un problema personal con la profesora? Bueno, eso no lo sé, yo sí es problema personal. Lo que nosotros entendemos es de que grita. Entonces, uno no debe gritar. Lo puede hacer afuera en la casa, pero no dentro de su lengua. ¿Cuál es el nombre de la profesora? La profesora es Eulalia. ¿Su amigo? Eulalia, ay no, a profesora Eulalia la más. Bien, primero a los niños, ¿no? Primero a. ¿Pueden? Bien, están organizando. Entonces, familia, señora, buenos días. Estamos en vivo para Radio Explosión y Canal Telesur. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Miren, lo que pasa es que nosotros queremos que acá el director, ya, o la Dres, o la UGEL, vengan a ver, ya tenemos un problema desde hace antes, de que hay una madre que viene acá al salón, dentro del salón, ya, dentro de, lo que nos indigna es que dentro del salón habrá palabras que no se deben pronunciar. Tenemos niños pequeños. ¿Delante de los niños habla? Delante de los niños, delante. ¿Ya? Lo puede ser fuera de la calle, eso ya es, ella puede, lo que uno puede hablar en la calle, pero dentro del salón no. Es la indignación. Yo tengo mi pequeña que está en primer grado. Entonces, eso, nuestros niños van a aprender a hablar esas palabras. Vienen a estudiar, no vienen. Entonces, queremos una solución. Ahora, si ya tiene problemas la madre con la profesora, eso ya, eso tendrán que solucionar ellos, pero que no dentro del salón. Eso es lo que queremos nosotros, que no entre la señora. Dentro del salón habrá malcriadeces. Cualquier madre no debe entrar. ¿Y cuántas oportunidades ha podido ver estas actitudes de esta madre de familia? Yo, personalmente, yo he presenciado dos. Pero, ¿qué dijo el director frente a esta situación? El director, el profesor Eliseo Cuayla, ha señalado que son varias veces que la madre de familia agrede psicológicamente a la profesora del primer grado o A del nivel primario frente a los niños. Pero, ¿qué hace la UGEL? El director se ha dirigido a la UGEL, se ha dirigido a la Gerencia Regional de Educación. Este también es un problema y este se tiene que tratar en conjunto. Veamos, Ana. Pero, sin embargo, esto a veces es un tono tanto que rebasa porque no hay ninguna norma para poder inmediatamente controlarlo como los padres de familia lo requieren. Nadie quiere estar en dificultades, los padres de familia, menos los niños, porque a fin de cuentas esta es una institución pública y tenemos más de 800 estudiantes. El caso es de una madre de familia que realmente desde principios de años mostró una conducta no adecuada. Cuando ella viene, impone, toca puertas, levanta su voz y lo peor es que delante de los estudiantes. Entonces, nosotros hemos tratado de controlar eso, tenemos un documento de por medio que le hemos enviado, hemos conversado con ella y su señor esposo, entendieron en este caso de este año, por ejemplo, entendieron y por eso un tiempo ya estuvo calmado. Y esta semana pasada, el día jueves, nuevamente la situación ya se desbordó y creo que ya hay una de las dos. Ahora, profesor, ¿qué es lo que está exigiendo a esta madre de familia? ¿Por qué tiene problemas con la docente? La señora dice que, por ejemplo, ella en una oportunidad no ha encontrado a su niña, esto, ¿cómo se llama?, que se había mencionado, su ropa íntima, y ella dice que la profesora prácticamente se ha agarrado de mi hija, o sea, aduce eso. Entonces, y ahí es la controversia que la señora dice, bueno, ya yo no puedo trabajar con la profesora, la profesora se ha agarrado de mi hija y en ese problema está, ¿no? Los otros padres de familia, el resto de padres de familia se han reunido y bueno, dice, director, ¿cómo podemos controlar para que la señora no venga y no maltrate a nuestros hijos? Ellos hablan de maltrato psicológico por la forma de la señora, cómo habla, cómo se presenta, cómo actúa. Claro, porque los padres de familia señalan de que este acto de violencia se protagoniza en presencia de los niños. Así es, lamentablemente, mire, a veces nosotros también no podemos estar pues tras de la señora en esa situación, por ejemplo, ahí en primaria está su director pedagógico, entonces, y hay un personal más de mantenimiento, que los únicos que podemos estar, los estudiantes llegan y entran al aula, entonces, y por lo menos, pero sí hemos tratado de controlar eso, llega la señora, trae con su hija y entonces su hija ya anda para que, inclusive, hay un, hemos llegado al término que se ha puesto un letrero ahí en la puerta indicando que sin autorización de la maestra los padres de familia no deben ingresar al aula, pero sin embargo, la señora, a pesar que hay esa situación, ha ingresado la semana pasada y justo ahí otra vez se ha habido, ¿cómo se llama?, el atracado con la maestra y el día de ayer, por lo que me comenta, ya fue un poco, ya ha desbordado. La señora ha entrado a increparle a la profesora, lamentablemente, y cuando acudió en su directora, en su auxilio, pues ya ha tenido que sacar a la señora de allí y ahí vino ya la policía y ya, pues, ha tomado su nota de esto, realmente es... Por supuesto, esta es una actitud que no solamente causa molestia a los padres de familia, sino que genera un trauma también en los más pequeños que tienen que ver estos altercados de una madre de familia que viene y, lamentablemente, pues, hace todo este problema en la institución. Nos vamos a la pausa, ¿verdad?, pausa comercial, retornamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 no ha tomado conciencia. Espero que los delegados, como ha dicho el dirigente Rea, tengan a bien el día de hoy, llevar los aportes y hacer llegar a la Comisión Central de Torata y espero que los colegas hagan el aporte necesario. Ese es mi mensaje, colegas, no desmayemos. Cada uno de nosotros que sea efecto multiplicador, hable a cinco o diez colegas por diferentes medios. ¡Juntos es posible! Yo creo y estoy seguro que aquí nos vamos a reunir de aquí unos cuantos meses y vamos a decir aquí, tarea, misión cumplida, compañeros. Copa, por favor. Bueno, profesor de Arte Marcial. Permitido Copa también, secretario general de... No vamos a dejar a ningún gremio al lado, sea cualquiera que sea en este sentido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Construcción Civil por su acompañamiento. Ahora escuchamos a otro dirigente de la sociedad civil. Lo invitamos para que se dirija, por favor. Presidente, el felizmo que va a... Ante todo, maestros, Construcción Civil y la población en general. Hoy día tenemos que tener claro cuál es la dirección y la orientación de los gobiernos de turno y esta no es la excepción. Aquí todos se están maquinando para privatizar. Privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar todo. Es en ese sentido que tenemos que mantener aún mucho más fuerte la lucha. Tenemos que comenzar a sumar esfuerzos porque el enemigo es uno solo. Y en definitiva, cuando hablamos de participación y solidaridad, hablamos de la parte económica que también la vamos a hacer. Y no solamente nosotros, sino todos, todos en realidad. La moral también tiene que estar con los compañeros que han sido sentenciados porque al margen del pueblo... Nos vamos. Gracias por su amable sintonía. Conmigo será hasta el día de mañana con mucha más información. Acompáñennos siempre, por supuesto, en los diferentes noticieros que tenemos aquí en Canal Telesur. De 8 a 10 de la mañana, Buen Día, Moquegua. Al mediodía, Mediodía Regional. En la noche, a las 7, Noticiero Central. Y a las 8, todo el análisis de la información en Agenda Regional. Gracias por su sintonía. Permiso. Gracias.